En el marco de los actos celebratorios por el 77 aniversario de creación del Ministerio de Salud y la conmemoración de los 127 años de la inmolación de Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, la ministra de Salud Midori Dejavich ratificó hoy que el gobierno está empeñado por primera vez en la historia de este sector en una reforma integral de la política salarial del personal médico y otros profesionales de la salud y en general de todos los trabajadores. Queremos tener una visión donde los peruanos se sientan más peruanos porque tienen un sistema de salud que los protege, que sea parte, insisto, de nuestra identidad como ciudadanos y esto no es poco, va más allá de brindar servicios, de tener establecimientos, de operar maquinaria y equipo. Creo que estoy segura que comparten ustedes, el equipo de gestión con seguridad así lo hace, que para lograr esta visión debemos avanzar sin titudeos, sin desmayo, hacia la cobertura universal de la protección en salud. Cumplimos un aniversario más conmemorando el sacrificio de nuestros héroes y mártires de la medicina, quienes supieron poner por delante de su propia vida el interés de los pacientes y de la población en general. Eso es algo que queremos imitar reflexionando sobre lo que nos toca hacer respecto a la salud en nuestro país, manifestó la titular de Salud. La ceremonia contó con la participación de los ex ministros de este sector, Oscar Ugarte, Eduardo John Mota y Fernando Carbone, además de la titular de Salud Virginia Bafigo, el decano del Colegio Médico y otras personalidades.